Música 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 ¡Gracias! ¡Está bien, si es igual! ¡Guardas! ¡Guartas! Buenas asistemas! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Es que no se me lo puedo hacer para los otros que están en la ¡Acien! Guarda, comenzaron el AIA y la Sampa ¡Ah no! ¡Oh Dios, Dios! ¡La GORRADO ha comenzado! Amarona, ¿res que aparezca? Amarona, ¿verdad? Amarona, ¿verdad? Amarona, ¿verdad? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!